Mientras más lo pienso Tú, llenas de mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mi poema tierno Tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerres con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú en las noches que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso En la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla de mi silencio Tú, mi temor Mi compañera, lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, mi anhelo, mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz Tú, ¿qué más puedo pedir? Tú, todo lo que caiga Tú, mi abecedario Tú, te sumerres con tu cuerpo en mí Tú, qué más puedo yo sentir Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso En la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla de mi silencio Tú, mi temor Mi compañera Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, en las noches que trae el viento Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, en las lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla de mi silencio Tú, en las noches que trae el viento Tú, en las noches que trae el viento Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Tú, en las noches que trae el viento Títulos